Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado nomás para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que nos ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Yo soy como un gringo Con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo Que Dios me ha mandado Que Dios me ha mandado Nada más para mí Seguro que si gente Que bonito como tú sabes Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Yo estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo 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 Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias